La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva, que dirige el Edil Rogelio Pascual, ha informado que durante los meses de julio y agosto, las clases de zumba de Jessica Quiñones se trasladan a la plaza de Manuel Luna Alcali, en Sabinillas. Estas se desarrollarán lunes y miércoles de 8 de la tarde a 9 de la noche. En estas clases gratuitas a pie de playa, la diversión está asegurada, como hemos podido comprobar en otras ocasiones. Así que, si quieres hacer deporte y mantenerte saludable durante este verano, solo tienes que poner el agua y muchas ganas de bailar.